La Organización Corazón de Tierra se dedica a la agroecología, fusionando la agricultura con la ecología. Enraizada en la permacultura, integración holística, enfoque de diseño sostenible que busca crear sistemas agrícolas y asentamientos humanos armoniosos con la naturaleza, busca la sostenibilidad a través de siete ejes fundamentales. Administración de la tierra y la naturaleza, tenencia comunitaria, finanzas y economía, salud y bienestar espiritual, cultura y educación, herramientas y tecnologías y entorno construido. Las organizaciones donde asistimos a colaborar funcionan en diferentes lugares. El centro holístico Vida Sana en ruta 148 sur, kilómetro 756. La ecotienda en pasaje Puelches 684 y el vivero Pichintún en Laines 276 de nuestra ciudad de Villa Mercedes, con el objetivo de promover la soberanía alimentaria y la economía circular. Corazón de Tierra colabora con otros productores formando una red comunitaria. Cintia y Lautaro lideran este proyecto desde 2019. Practican una agricultura natural sin arar el suelo y fomentando el intercambio de semillas. Además de cultivar, la organización fabrica productos 100% naturales y saludables con conciencia ambiental, como por ejemplo tinturas, jabones y cremas. Corazón de Tierra, desde hace seis meses, ha ampliado su proyecto en el Centro Holístico Vida Sana de la Fundación Aconcagua. Aplican el método japonés Fukuoka, que consiste en el acompañamiento y observación de la tierra, sin apurar ni intervenir en el ciclo natural respetando el proceso de la vida. Además, esta organización aboga por la filosofía del Mu, que implica una mínima intervención con un 99% de observación y solo un 1% de intervención. Este enfoque es también un camino espiritual donde la curación de la naturaleza se entrelaza con la sanación del espíritu. Contrario a la siembra tradicional, que afecta la fertilidad del suelo, este método ayuda a recuperar la biodiversidad en tierras degradadas por prácticas tradicionales, aprovechando plenamente la tierra y sus nutrientes. Con una mínima intervención se ahorra considerable energía y se establece un ecosistema que no es lineal, sino rico en diversidad. En mi experiencia personal, dentro de mi familia hubo una transmisión de saberes de cómo cuidar las plantas, cómo sembrarlas, y después mi curiosidad hizo que buscara más información, que asistir a cursos, que me formara en el INTA, en distintas especialidades. Pero cuando empezamos a ir a Corazón de Tierra me encontré con algo totalmente distinto, un sistema que yo no conocía y que me pareció, además de novedoso, muy acertado. Le encontré sentido al nuevo uso de estas técnicas, sobre todo para la parte de volver a hacer fértil una tierra ya agotada por el sistema tradicional de cultivos. Despertó mi curiosidad para querer saber más acerca de estas técnicas y poder seguir probando a ver cómo resultan, cómo evolucionan. Así que este recorrido que empezamos en Corazón de Tierra, creo que para mí es el comienzo de un camino personal que quiero seguir explorando de ahora en adelante. Desde la primera visita a Corazón de Tierra tuve una sensación de paz, de conexión, y desde ese momento supe que iba a ser una excelente experiencia. Tal como contaron varios alumnos en la primera visita, la relación con las plantas deriva de mi familia materna. Muchas hermanas de mi abuela y ella incluso tienen huertas. Rescato la gran amabilidad con que nos recibieron en cada visita y la buena predisposición de Cindy Lautaro para responder absolutamente todas las dudas e inquietudes que tuve durante las asistencias. En mi caso personal llegué a Corazón de Tierra sin saber lo que era un compost, ni qué residuos llevaba, ni por dónde empezar para hacer una huerta. Las visitas me generaron la necesidad de contribuir un poco más con el medio ambiente, de tomar conciencia sobre la riqueza que es capaz de brindarnos la naturaleza. Actualmente comencé un compost en casa a gran escala y a la vez tengo la intención de iniciar una huerta para proveerme de los alimentos. Fueron visitas que las disfruté plenamente, lo único negativo es que me resultaron muy pocas y poco el tiempo para disfrutar de esta hermosa actividad. Me llevo a la satisfacción de haber aprendido mucho y de haber adquirido conocimientos súper enriquecedores. Mi experiencia por Corazón de Tierra fue muy positiva. Aunque en mi primera visita experimenté confusión e incomodidad al unirme a una organización sobre la cual tenía escaso conocimiento, pronto me sentí plenamente incluida gracias a la guía constante de Cintia Lautaro, quienes se esforzaron todo el tiempo en explicar y asistir en cada momento. En todas las ocasiones que participé experimenté sensaciones de paz, desconexión y aprendizaje. La experiencia me brindó una perspectiva transformadora, inspirándome a buscar la mejora y el deseo de contribuir. Si bien como madre mi motivación es proporcionar lo mejor a mi hija, fue esto lo que a mí me llevó a involucrarme en esta organización, lo cual me voy muy contenta, feliz y con una mentalidad renovada, ansiosa por implementar cambios. Agradezco sinceramente la oportunidad de haber conocido Corazón de Tierra y de participar, aunque sea un poquito tiempo en este proyecto emprendedor. A pesar de que en mi mano no tuvieron muchas experiencias directas con la Tierra, valoró el aprendizaje tanto práctico como teórico que obtuve. Desde mi experiencia personal pude nutrirme en cada encuentro que tuvimos en esta organización. Pude empaparme de todos los saberes populares que nos han transmitido y hasta me animé a replicarlos en mi casa. Sin lugar a dudas pude cambiar la forma de ver el mundo y Corazón de Tierra dejará de por vida una huella marcada en mi corazón, una semilla de valores que crecerá día a día y que quiero compartir con mis futuros alumnos. Corazón de Tierra busca fomentar la sensibilidad y conciencia ambiental, invitando a las personas a proteger el ciclo natural de la vida en la Tierra, imitando los procesos naturales. A través de sus canales de comunicación en Instagram y en Facebook, comparten conocimientos mediante videos y fotos, organizan talleres, intercambios de semillas y participan en ferias donde ofrecen plantines, semillas y productos artesanales. Su objetivo es difundir estas prácticas sostenibles y generar un impacto positivo en toda la comunidad.